Loco por volver a verte Chicos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal Si eres nuevo por aquí, yo soy Monserrat Te invito a que te quedes, te suscribas para que seas parte de esta familia Y esta familia siga creciendo Mis chicos, hoy les voy a estar haciendo un tutorial de maquillaje súper fácil Voy a estar utilizando la paletita de Cara Beauty También voy a estar utilizando una de sus nuevas sombras líquidas Quedan mid Y es una azulita Espero que les guste Y sin más, vamos a comenzar Voy a comenzar, voy a estar utilizando el corrector de products En el tono 2 Aplicando con una esponjita chiquita Sobre todo el párpado Lo voy a estar utilizando como primer O prebase Ya traigo el maquillaje hecho Me voy a estar poniendo estas banditas Estas banditas son perfectas Para cuando ya traes el maquillaje hecho No te caiga sombra sobre la cara Le voy a ir con este tono clarito Para iluminar el arco de la seca Ahora me voy a estar yendo con este enalazado Y lo voy a aplicar como tono de transición Lo voy a llevar a toquecitos Como pueden ver Es muy pigmentado este tono La una sola pasada tomo demasiada sombra Y no es tan polvosa Ahora con esta misma brochita Que puse el color Voy a estar infuminando Hay que terminar de difuminar Voy a pasar a hacer lo mismo del otro lado Y haciendo la misma brochita Voy a pasar el tono café Voy a sacudirlo Porque este tono sí es un poco más polvoso Y lo voy a estar llevando Para dar profundidad Y voy a estar pasando A hacer lo mismo del otro lado Lo mismo de este otro lado Y así se ven los dos difuminados Y otra vez limpia Voy a pasar con este café más fuerte Y lo voy a estar llevando De la V externa hacia el medio Lo estoy llevando a medio párpado Móvil Y lo pasa ahí Lo voy a estar llevando Y lo voy a estar Y lo voy a estar difuminando bien En esta parte Voy a pasar a hacer lo mismo De este lado Voy a estar agarrando La sombra líquida De Cara Dietic Esta de aquí Que es en el tono Mint Un azul Muy bonito Que tiene destellos morados Esta de aquí Voy a estar haciendo La sombra aquí Para que vean Como aplica También si Esta sombra Esta sombra también Si quieren Pueden utilizarla Con un lápiz Para delinear Y pueden tomar un poco Y también pueden delinear Con ella Tienen que dejar Esta sombra Que se seque bien Porque si no Se les puede hacer Parchosa Y ya que termine El maquillaje de arriba Aquí están Estas banditas La sombra De la que aplique Como tono de transición Estar mezclándola Aquí en la orilla Ahora me voy a ir Con el tono Que agarré Como tono de transición Para colocarlo En la línea Del agua Ahora voy a pasar Con el café Más fuerte Y lo voy a estar Llevando En la UV externa Ahora voy a estar Dando un poco De profundidad Utilizando Este de abón Y lo voy a estar Llevando En la línea De arriba Y en la de abajo Ya nomás Estuve aplicando Estas pestañas Pero no Hoy no puse Delineado Lo dejé así Sin delinear Y le puse El rimel Que es este De Redblom Voy a estar Utilizando Este labial Que es de la marca Beauty Creation De los Matte Lick Gloss Que es en el tono 2 Chocolate Eso sería todo Por el día de hoy Si este videíto Te gustó No olvides dejar Manita arriba Suscribirte Dejar tus comentarios En la parte de abajo Y tampoco No olvides Activar la campanita De notificaciones Para cada vez Que suba un video Seas el primero En verlo Hasta luego chicos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!